A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal queridos compatriotas bolivianos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes con información y actualidad desde Bolivia al alcance del mundo a través de Bolivia News y Bolivia Web TV. Un amigo y servidor a nombre de todo nuestro equipo de producción les saluda y les da la bienvenida. Antes de comenzar de lleno con las informaciones, les invitamos a compartir nuestro contenido en redes sociales y por supuesto a dejarnos aquí abajo sus comentarios. Bienvenidos y comenzamos. Y nos metemos de lleno al desarrollo de las informaciones hablando de... Hoy es miércoles 10 de marzo. El más estrella contra el ministro de gobierno por la salida del ex jefe de las Fuerzas Armadas, investigado por el presunto golpe de Estado. El presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez y los senadores Leonardo Loza y Liandura Rasguido, todos del MAS, se estrellaron contra el ministro de gobierno Carlos Eduardo del Castillo, cabeza de la dirección de migración por permitir la salida del general Sergio Orellana, uno de los acusados por el supuesto golpe de Estado a finales de 2019. Llama la atención que permitan salir desde migración. Deberían tener muy bien controlada la frontera. Nadie se dio cuenta de la salida de Arturo Morello y de Fernando López. Ahora el general Sergio Orellana. Lamentamos definitivamente que esto suceda en nuestro país si no hay el control eficiente de la frontera, como es migración, dijo Rodríguez. De acuerdo con el reporte migratorio hecho público por el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Alberto Aguilar, la salida del general Sergio Orellana del país se produjo el 16 de noviembre del año pasado. Ahora el MAS quiere pedir cuentas a las autoridades que no tuvieron control de la salida de quienes están acusados y tienen cuentas pendientes con la justicia. En este proceso los denunciados son Luis Fernando Camacho, José Luis Camacho Williams, Calimán, Yuri Calderón, Flavio, Gustavo Arce, San Martín y Sergio Orellana. Eso es Bolivia News. A través de Bolivia Web TV tenemos más información y actualidad. Es momento de hablar de... Revilla admite que no debió aliarse con Mesa y Áñez. Pide que no haya una masa quebranca en la alcaldía. Luis Revilla, alcalde de La Paz y líder de Soberanía y Libertad, admite que no debió aliarse con Carlos Mesa y luego con Yanine Áñez en las elecciones generales de 2019 y 2020, porque tenía que enfocarse en el trabajo local para que su partido tenga un mejor desempeño en los comicios subnacionales. Ante los resultados parciales que ubican a su frente en cuarto lugar, sostiene que se replanteará en el futuro de la agrupación y espera poder reunirse en los próximos días con Iván Arias, quien será el nuevo alcalde municipal. Nos tocará reinventarnos y reflexionar mucho de aquí en adelante. Inicialmente, quizá los compañeros creen que no debimos participar en el proceso nacional. Debimos habernos concentrado en lo local, no solo en La Paz, sino en el resto del país, afirmó Revilla. Damos un giro en las informaciones. Ahora les hablamos de... Defensa Civil evacúa a 23 familias afectadas por inundaciones en barrios de Covija. Por las fuertes lluvias registradas este martes en Covija, Defensa Civil informó que el personal de esa entidad y la Armada Boliviana evacuaron a 23 familias afectadas en los barrios Paraíso y Bellaflor, entre otras zonas de la capital de Pando. Todas las familias damnificadas fueron trasladadas a Puerto Rico, donde permanecerán hasta que los niveles de las aguas desciendan, señala un boletín institucional. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que este miércoles se trasladará al municipio de Covija para realizar una valoración oficial de los daños con los miembros del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental de Pando. Gracias por seguir en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Siga compartiendo nuestro contenido en sus redes sociales. Tenemos más noticias y actualidad. Canciller argentino se reunirá con su similar de Bolivia para hablar del Mercosur y el litio. El canciller de Argentina, Felipe Solá, cumplirá una visita oficial a Bolivia desde este miércoles hasta el viernes para reunirse con el presidente Luis Arce y el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Maita. Lisandro Sabanés, vocero de la Cancillería Argentina, confirmó que Solá estará en la ciudad de La Paz para el restablecimiento de la relación diplomática plena con la designación de embajadores, luego que con el anterior gobierno era a nivel consular. Se va a trabajar con las autoridades bolivianas el ingreso de Bolivia al Mercosur, que solo resta la aprobación del Senado de Brasil, la ampliación del comercio bilateral y la posibilidad de potenciar la explotación de litio que ese país tiene que desarrollar para dar valor, agregado afirmó Sabanés. Según la agenda de visita, el canciller Solá junto a una delegación arribará el miércoles por la tarde y el jueves tendrá una reunión privada con su homólogo boliviano. A su vez, asistirá al encuentro de ministros del área diplomática para después suscribir una declaración conjunta de ambos países. La autoridad, en horas de la tarde de ese día, cumplirá una visita protocolar al presidente Luis Arce y vicepresidente David Choquehuanca. Hay más información y actualidad. Ahora les comentamos que mejores precios impulsan el crecimiento de las exportaciones no tradicionales. Los buenos precios de las materias primas ayudaron a incrementar el valor de las exportaciones no tradicionales del país. Según un reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, las ventas externas de este sector llegaron a 164.4 millones de dólares. Esta cifra representa un crecimiento de hasta un 25% con relación a enero de 2020, cuando las ventas alcanzaron 131.4 millones de dólares. Cabe destacar el crecimiento tanto en valor como en volumen de las exportaciones de productos no tradicionales como soya y derivados, cueros, bananas y carne bovina, señala el reporte del IPSE. A escala global, el precio de la soya se cotiza hasta 530 dólares la tonelada. De acuerdo al documento del IPSE, durante el mes de enero de este año, las exportaciones bolivianas totalizaron 693 millones de dólares, un 10% menos a lo registrado en el mismo mes de la pasada gestión. A su vez, el volumen exportado también registró una baja del 11%. Por otro lado, las ventas externas de productos tradicionales bajaron un 18% del valor, pasando de 640.4 millones de dólares a 528.1 millones de dólares. Queridos compatriotas bolivianos, permítanos hacer un giro en las informaciones para meternos de lleno al desarrollo de las noticias locales. Paralizan el conteo de votos para la Alcaldía Cruceña por observaciones a más de 1.300 actas. El conteo oficial de los votos para la elección de alcalde de Santa Cruz de la Sierra se paralizó debido a que más de 1.300 actas equivalentes al 25.5% han sido observadas por delegados de partidos y estas tendrán que ser resueltas en sala plena. La capital cruceña cuenta con 5.100 actas electorales en total. El delegado de Comunidad Autónoma, Marcelo Vidaure, informó que es un porcentaje alto de actas observadas porque de acuerdo a su percepción hubo una mala preparación de los jurados electorales por el ausentismo que hubo y se eligieron jurados en las colas. Segundo, porque no tomaron bien los cursos. Las sumatorias eran erróneas, no aclaraban bien las cosas, entonces eso se observa. El delegado señaló que en su caso las observaciones fueron pocas. Vidaure explicó que en esos casos no hay anulación, sino que son analizadas en sala plena para ver si hay errores que son salvables o insalvables. Hasta aquí las informaciones queridos compatriotas bolivianos. Recuerden que para nosotros es de verdad un verdadero gusto acompañarles todos los días con la información y la actualidad desde Bolivia al alcance del mundo. Les pedimos gentilmente que compartan nuestro contenido en sus redes sociales y que nos dejen aquí abajo un comentario. Que tengan todos un excelente resto de jornada. A permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.